Voy a decirte que te amo, que con tus besos tomé el atajo Para vestir de blanco este nuevo amor Voy a decirte que te quiero aquí a mi lado Y te busqué y te encontré Y te bordé un amor a la medida que entallara justo en mí Por eso voy a dejarte andar por mi corazón Por eso voy a entregarte todo lo que soy Porque quiero enamorarte con mis besos cada día Y por las noches a tu voz la que me abriga el corazón Y entre millones que aparecen me parece que es la suerte Quien te puso enfrente de mí Y te busqué y te encontré Y te bordé un amor a la medida que entallara justo en mí Por eso voy a dejarte caminar por mi piel Por eso voy a entregarte mis labios en miel Porque quiero enamorarte con mis besos cada día Y por las noches a tu voz la que me abriga el corazón Y por las noches a tu voz la que me abriga el corazón Y por las noches a tu voz la que me abriga el corazón